como están mis queridos maníacos hoy vamos a visitar una tienda aquí en parís francia se llama monster melody se está considerada como la tienda más grande de discos en todo el país vamos a ver que nos vamos a encontrar y espero que disfruten este vídeo vamos aquí saliendo del metro y vamos a dirigirnos a la tienda a caminar un poquito por estas calles de francia mientras tanto no olviden suscribirse activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y regalarnos un like para que podamos seguir haciendo estos vídeos acerca de rock discos noticias todo lo que les puede interesar mis estimados maníacos bueno vamos a dirigirnos a la tienda no 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 Bueno, ya llegamos aquí a la tienda Monster Melodies, vamos a ver que nos podemos encontrar mis maníacos, ahorita los veo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.